Hace tiempo llegaste sin camino a esta tierra y te moja la cara la misma agua que ayer Hace tiempo llegaste sin camino a esta tierra y te moja la cara la misma agua que ayer ¿Para qué? ¿Para qué? La flor más bella que vi, la conocí bailando Y me fui por ahí, caminé, me perdí, no encontré, te perdí Yo me fui, ven, 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 ven A Babilonia no voy, a Babilonia no A Babilonia no voy, a Babilonia no A Babilonia no voy, a Nueva York no voy, a Caboodle voy A Babilonia no Olvida lo aprendido, recuérdalo perdido Camina tu camino, encuentra lo escondido, olvídalo aprendido, recuerda lo perdido, camina tu camino, encuentra lo escondido. Y recuerda que hace tiempo llegaste sin camino a esta tierra y te moja la cara la misma agua que ayer. Mirando al cielo, mirando al cielo. Mirando al cielo, mirando al cielo. Mirando al cielo sin ver tu nariz. Mirando al cielo sin ver tu nariz. Mirando al cielo. 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 Gracias por ver el video.